Hola y bienvenidos, yo soy Ana Castillo Hunter, un corredor de Bienes y Raíces y Parten Finanza y hoy vamos a estar hablando de la experiencia que uno tiene que tener para poder asistir al público con sus problemas de vivienda y sus problemas de crédito. Bueno, esto fue y ya lo hice en inglés, así que me dio chance de reflejar que estábamos hablando con mis hijas, que una de ellas ya entró en el negocio y le costó como esperarla que terminara la universidad para que entrara en el negocio, ¿verdad? Estudió completamente algo diferente, pero que a todas les exijo que tienen que estudiar Bienes y Raíces entonces ya por fin, ya había pasado suficiente y todo pero por fin ya decidió incorporarse en Bienes y Raíces. Y entonces estaba hablando de que ya tenía varios años, ya llevo más de 20 años en este negocio y como pasa el tiempo y que a veces no me doy cuenta, o no me recuerdo donde aprendí las cosas porque he estado tomando siempre cursos y estudiando toda la vida que no me acuerdo donde. El punto es que sí sé cómo hacerlo y eso es lo más importante Realmente a la gente no le importa cuántos diplomas uno tenga, no importa Realmente la gente quiere ayuda y eso es lo que busca Si las personas le pueden ayudar, entonces eso es lo único que les importa Pero realmente a las personas en la industria sí les interesa si usted tiene su educación porque es esencial porque no es responsable tocarle el crédito a alguien o tocarle su casa que es una inversión más grande que puedan tener Para nosotros vender casa a diario es parte del negocio pero para una persona puede ser una o dos transacciones en su vida y algunas personas nunca Entonces empecé a buscar aquí todo lo que tenía antes Lo que hacían es que esta, esta donde era Trabajaba para Century 21 Era un punto que trabajaba, trabajé para diferentes, trabajé para los más grandes porque siempre me gustan grandes Entonces para Keller Williams, trabajé para Century 21 Durante el tiempo que estaba colectando mi experiencia para poder ser independiente y ser un broker, un corredor independiente Entonces antes lo mandaban así Le mandaban la colía a uno y su cabecera, el broker de cabecera le mandaban su licencia Ahora todo es electrónico y ya no lo tienen pero encontré un montón de estas porque sí es muy común que las personas se muevan de broker a broker Yo me movía porque yo andaba siguiendo una persona que me cayó muy bien y me ayudaba en grande y era mayor que yo y él tenía súper experiencia y donde él iba, yo iba Me le pegué Ya se murió He perdido mucho de mis cabeceras De mis brokers Porque se murieron por viejitos Y entonces Porque tiempo pasa Y entonces Algunos cerraron Porque Como Epstein Por ejemplo Yo trabajé con él Century 21 Él murió Y entonces Como se muere el broker Se muere el negocio Mi esposa lo tomó Pero ya me había movido A Keller Williams Este fue el primero El certificado Un asociado Después mi licencia Para operar Donde vivía Me encontré un montón Pero realmente Como le digo Tengo todo guardado Y organizado Porque obviamente Uno tiene que ser organizado No puede andar Tocándole las cosas a la gente Y no hacerlo Estaba viendo que tenía Mi diploma De certificado de notario Ya me acordaba No lo uso Pero ahí lo tengo Estudié Appraisal También No tengo la licencia De appraisal Pero si estudié Mantengo solamente La de broker Que es más que suficiente Y mantengo Lo de Para los créditos De consular Porque ya era mucho También Saqué mi licencia De seguro Y trabajé para Nationwide En un punto En Allstate Entonces trabajé Para ello Y durante el tiempo Que estaba esperando Mi licencia Sacar mi licencia Aquí porque me he movido De otro estado Y no aceptaba nada De lo que traía Tenía que comenzar de cero Entonces trabajé Trabajé para el banco Trabajé para Chase Trabajé para Wells Fargo En los departamentos De mortgage Y cierre de propiedad Esa era mi especialización Cierre de propiedad Y también El departamento De crédito De tarjetas de crédito Esta ¿Quién? Oh sí Esta era El departamento De seguro Ese era mi Mi nombre De soltera Y Mi bachelors Que hice a mis padres felices ¿Verdad? Yo fui a Texas A&M Cuando ya vine A este estado Para continuar Mi educación De bienes y raíces Y con una foto Aquí Miren como era De joven Miren que joven Estaba Tiempo vuela Y Son Son muchas Y Como le digo No va a estar uno Con todo esto Yo lo pongo En un folder Acá Y aquí Vive todo esto Pero Les quería enseñar A mis hijas Porque ellas piensan Que uno ¿Verdad? Así nomás fue No es así nomás Mis transcripts Porque todo ¿Verdad? Tendrían que tener esto a mano Estos son De la pared NFCC Certificado de Consular ¿Verdad? Para tocar el crédito A las personas Esta también Consumer Data Industry Certifica Que Que puedo Que puedo asistir A las personas Con su Crédito Y darle Coaching Y Ayudarle Entonces Básicamente Toma mucho Educación Y experiencia Para poder ayudar A las personas No solamente Porque Como le digo Experiencia en el folder No es suficiente Para ser un profesional En cualquier ramo Me imagino Entonces Tenga cautela Con lo que Lo que le dicen No Obviamente No va a estar chequeando Todo el mundo Pero Si Mire Que no sea Que la persona Respalde Lo que dice Espero que esto Les haya ayudado Y felicitándome Yo me felicito Sola Porque ya Mis hijas Ya están todas En el negocio Y bueno Me hace feliz Porque yo he estado En mi estenoso Por tanto tiempo Y ahora Pueden ser parte De las conversaciones Que tenemos Durante nuestra cena Cuando cenamos Y nos juntamos Bueno Espero que esto Les haya servido Y hasta la próxima